El juego es el calor de mi pueblo El juego es la esperanza y su voz El juego es la pasión de mi gente Que grita y que siente cuando gira el balón Jugamos por la bandera, por nuestros ancestros Jugamos por la tradición Luchamos siempre por un juego justo Para que todos juntos anotemos el gol Canta, cántale a la tierra, cántale a la vida Estamos en Brasil Juega, juega por tu sueño Desde tu juego estamos en Brasil Baila, mueve tus caderas Juega con el alma porque estamos en Brasil El fútbol es la pasión que une al mundo Es el deseo que nace de tu corazón Es el campo de los sueños El juego, el coraje que vives con fuerza y pasión Entrégate y vive el juego Alcanza tu meta y conviértete en el ganador La copa tiene los sueños que mueven tu alma Cuando todos gritamos gol Canta, cántale a la tierra, cántale a la vida Estamos en Brasil Juega, juega por tu sueño Enciende tu fuego, estamos en Brasil Baila, mueve tus caderas Juega con el alma porque estamos en Brasil Tú eres un gran guerrero Que pudo llegar hasta aquí Enfrenta y vence tus miedos No te vayas a rendir Canta, cántale a la tierra, cántale a la vida Estamos en Brasil Juega, juega por tu sueño Enciende tu fuego, estamos en Brasil Baila, mueve tus caderas Juega con el alma porque estamos en Brasil